El museo del Pleistoceno fue fundado en 1879 por el señor Armand Caborquia, cerca de Blowwater, Louisiana. El Pleistoceno es el periodo más antiguo del cuaternario, precedido por el Plioceno y seguido de los... ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! ¡Eso me gusta! El reno, el oso polar y el rinocerón del anudo, entre otros. Tío, vigila. Vale, pero date prisa. Tranqui, colega. ¿Por qué tardas tanto? Tienes que ver esto. Prohibido el paso a toda persona no autorizada. Mola, te lo dije. Esto es enorme. Es una pasada. La revista Science dice que estos animales fueron exterminados por un patágeno. No podéis entrar en esta sección. Y para que lo sepas, no es patágeno, es patógeno. Gérmenes. Pueden matarte. Y para ser exactos, a toda una especie. ¿Usted también lee esa revista? Sí, tengo una suscripción de por vida. ¿Es suyo? Me gusta pensar que lo es. Genial. Vámonos, tendremos problemas. Nos vamos. Hasta otra, señor. Muy bien, os veré luego, chicos. No, no. No. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Sin ella, se siente como medio hombre. ¡No, por favor, no lo hagas! Lo superarás. ¡Ay, caramba! Sujeta esto. Salvaré la situación. Fuera de servicio. Parece que todo está bien. ¿He pagado la factura? No es demasiado tarde. Un par de horas. Llegaré allí sobre las tres. O tal vez cierren a las tres. Las llaves. ¿Dónde he puesto las llaves? Muy bien. ¿Nos vamos a casa? Creo que tengo algo para animarte. ¿Otro maratón sobre más allá de la realidad? Estaba pensando en última toma la tierra. ¡Eh, abuelo! Sí. Mira. Por todos los santos, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Ni atascos. No entiendes. Ni atascos. Pero ¿qué ocurre? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Bien, muy bien. ¿Qué pasa? No, no, no. Oh, Dios Santo. 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 Escuchad, ¿qué habéis fumado? Lo que decís no tiene ningún sentido. Es como si un ciego guiara a dos estúpidos. Ayudantes, ayudantes. Ayudantes, acompáñate al buen doctor hasta su vehículo. ¿Qué, doctor. ¿Qué, doctor? ¿Qué, doctor? Gracias, doctor. Esto es muy raro. ¿Saben dónde está el sheriff Mario Morrison? Depende. ¿Quién lo pregunta? Soy el agente Powers. Este es mi compañero, el agente Wittaker. Venimos a evaluar la situación. ¿Y cuál es su jurisdicción? La tierra. ¿Crees que yo... Intento leer los labios. Le parece muy interesante, pero no sé qué. Quiere hacerle una inspección completa. Bien, bien. ¿Y ella qué está diciendo de mí? Ella no, él. No tiene gracia. Está buenísima. ¿Quieres asustarme? ¿Estáis hablando de algo que yo debería saber? No, señor. No les digáis nada. Vale, señor. Sheriff. ¿Ya has oído al sheriff? Claro que le he oído. Necesitamos un informe completo de todo lo ocurrido. No toquen nada. ¿Ha quedado claro? Clarísimo. ¿Algún problema, sheriff? Tranquilo. ¿Hay algún testigo? O no. No. ¿El guardia de seguridad muerto? No. Frank Gavernazi. Sé que llego tarde, pero un meteorito ha incinerado los últimos cinco años de mi vida. ¿Pero sabes qué? Ya basta de hablar de mí. Feliz cumpleaños. ¿Qué tal el día? No seas tan frank, Frank. Dile la verdad. ¡Mi coche! El coche se abrió. Luego no funcionaba el móvil. Pobre Gordon. Entró y me preguntó. ¿Quiere jugar al ajedrez? ¿Sabes cómo suenas, Frank Gavernazi? Como un imbécil. Como si estuvieras pirado. Pirado. ¿Cumples 16 años? Carné de conducir. Frank Gavernazi. Eres malo. Has metido la pata. Deberías haber estado allí. Era un gran día. ¡Voilá! ¿Qué te parece? ¿Es tu coche? ¿Ya no? Ahora el platú es tuyo. Bueno, cumpleañera. ¿Cuál es el veredicto? No puedo aceptar tu coche. Claro que puedes. Gracias. Feliz cumpleaños. Cariño, lo siento mucho. Yo... Oye, sé lo importante que era. Tengo una excusa muy buena. ¿Qué nivel alcanza en la escala de mal humor? 11. ¿Qué puedo hacer? No ser tan quejica. No soy quejica. ¡Yup! No soy quejica. No soy quejica. No soy muy buena. ¡Yup! Es un Wave kurz alcanza en el tonal. ¡Yup! ¿Quieres probarte el collar de mamá, cariño? Póntelo. Sí. Te queda muy bien. ¿Me lo das? Algún día. ¿Qué te parece, papá? Buena idea. ¿Qué te parece, papá? ¡Jack! Vamos, entra. ¿Estabas espiándome otra vez? He venido a ver si ya tenía ruedas. Genial. Mira esto. ¿Evasión? Podría ser divertido, pero no sé, Skirley. Tengo coche, pero no carné. Será un placer llevarte. Vamos, es una fiesta al aire libre. Ven conmigo y así cabrearemos a tu padre. Es viernes noche en Blackwater. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Además, es tu cumpleaños y me lo debes. Por pillarme los dedos. Voy a tener problemas por tu culpa. Considíralo un regalo. De Skirley. Ya está. Perfecto. Jack, ¿puedo entrar? Bien. Cariño. Jack, sé que hoy era un día muy importante. ¡Joder, ya guardé mi padre! Lo siento, creía que sería guay. No podrás decir que no quiero que una chica se divierta. Puedes hacerlo mejor. Si no está roto, no lo arregles. Está roto. Sigues aquí, ¿verdad? Por favor. ¿Por qué no me dejas entrar? ¿Jack? ¡Papá! Esto es increíble. ¿Cómo? ¿En qué estabas pensando? ¿Le has regalado tu coche sin hablar conmigo? ¿Hablar contigo? Frank, ¿cuándo hay tiempo para hablar contigo? Nadie puede hablar contigo porque nunca estás. Siempre estás fuera con la cabeza metida en el culo de algún elefante. Lo que hago en el Museo de Ciencia es mi... Mi trabajo es importante. ¿Y tu hija no es importante? Oh, eres... Voy a buscar a mi hija. Voy contigo. Solo. ¿Has vuelto a conectar? ¿El teléfono a uno de tus aparatos? Es hora de volver con los vivos, Frank. Quiero que sepas que esa obsesión con platillos volantes y hombrecillos verdes no ha sido más que un motivo de humillación durante toda mi vida. ¿Humillación? ¿Eso puede considerarse una emoción? Me alegra comprobar que sientes algo. ¡Maldita sea! ¿Qué habré hecho con las llaves? Estarán en el coche. No rehuyas el tema. Papá, papá, papá. No lo entiendes, ¿verdad? Papá, Jack es mi hija. Yo quería regalarle un coche. Un híbrido. ¿Un híbrido? Eso es pensar en el futuro. Lo único que tenemos que hacer es que tú sigas la misma dirección. Vamos a dejarlo. No puedo hablar contigo. ¿Señor Abernazzi? Sí. Frank Abernazzi. Bien, ese soy yo. Y para que conste, no tiene importancia, pero es, doctor. Perdone, doctor. Nos gustaría hablar con usted sobre lo ocurrido esta tarde en el museo. ¿Presenció algún fenómeno extraño? ¿Quiénes son ustedes? ¿Deberíamos llamar a un... abogado? ¿Ha hecho algo ilegal? Hoy no. No le robaremos mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene un móvil que funcione? Lo siento. Una avería en los satélites. Ocurre de vez en cuando. ¿Qué pasó en el museo, Frank? Ahora no, papá. Oigan, me encantaría hablar con ustedes. Si podemos hacerlo en mi coche, mi hija se ha escapado de casa. Doctor Abernazzi, trabajamos bajo órdenes directas de la Casa Blanca. No resolvemos asuntos domésticos. Ni la Casa Blanca. A ver, ¿tienen hijos? ¿Cómo se lo explico? Si tuvieran un hijo, se preocuparían de una... Salchicha. Si tuvieran una chica, se preocuparían... Lo harían, se preocuparían de todas las salchichas del puesto de perritos calientes. ¿Confiarían en alguien llamado Squirle? Squirle. Gracias. Lo que quiero decir... Papá. Déjalo, ¿vale? Podemos seguir charlando en el coche o pueden volver mañana. Ustedes deciden. Sí, vamos. Bien. Frank, no confíes en esos secuaces del gobierno. Es de primaria. ¿Tiene demencia, Senil? Ojalá. Procura no dejarla embarazada en la primera cita, hijo. Nos vemos luego, papá. Gracias por la visita. Unidad Delta 5, póngase en contacto con... Eh, Dino, este muerto se parece a Gordon. Quizás sean de la misma familia. No, no, no me refería a eso. Parece que le hayan sacado las entrañas por la nariz o algo así. Esto es muy extraño, tío. El sheriff dijo que veríamos algo raro aquí esta noche. ¿Y eso qué significa? Cállate. ¡Evan! Mira esto. 381, llamando a central. Volvemos a la base. Recibido 381. Es demasiado elaborado para ser un engaño. ¿Vamos a quedarnos con sus armas? Desde luego. ¿Vamos a quedarnos con sus armas? ¿Cuánto crees que puede durar esto? ¿Y cómo quieres que lo sepa, Bad? No sé, tío. Eh, Dino. ¿Qué? ¿Crees que habrá arañas por aquí? ¿Tienes miedo de las arañas? Sí. ¿Y? ¿Y? Cállate. Creía que no le tenías miedo a nada. Y no le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada, solo a las arañas. ¿Has oído eso? No, pero no huelo. Eh, cuidado. ¡Mierda, mierda! Son mis zapatos nuevos. Bueno, tú irás detrás, Bad. Ni hablar. Tú irás detrás. Yo conduciré. Yo iré detrás y no te dejaré conducir con los zapatos llenos de leche. Esta mierda no es leche. Da lo mismo. ¡Eh! ¿Tienes una araña en la cabeza? ¡No! ¿Qué demonios ha sido eso? ¿Lo has oído? Sí, lo he notado. ¡Madre de Dios! ¡No! ¡Madre de Dios! ¡Espera me! ¡Mira esto! ¡Qué locura! ¡Es una locura, sin duda! ¡Esto es genial! ¡Mira a esos tíos! ¿Qué pasa, colegas? ¡Cumpleaños, Jack! ¡Feliz cumpleaños, Jack! ¡Es genial, eh! ¡Sí! ¡Bien cumpleaños! ¡Preparada para sumergirte en nuestra propia fiesta! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Sigue me! Hasta el fin del mundo El mamut murió antes o después de congelarse El segundo caso, se congeló estando vivo y murió a consecuencia de... Llevó a la derecha, a la derecha, justo ahí Podríamos haber aprendido tantas cosas de él ¿Qué conducta muestran en estado salvaje? Creemos que se comportaban de forma muy parecida a los elefantes ¿Atacan al hombre? Sí, claro, pero casi siempre para defenderse ¿Debemos saber algo más? ¿Qué eran herbívoros? Herbívoros, con H y V B y V ¿Qué está pasando? No se han presentado en mi casa para una clase sobre mamuts Él es el experto Regla número uno Si queremos que nos ayude, debemos explicarle qué pasa Regla número dos Repetir la regla número uno Oiga, tiene plena libertad para explicarme qué pasa El meteorito pasó por encima de la base de Fort Petrie Antes de impactar contra su museo, doctora Bernadette Pero eso está en Mississippi Exacto Fue localizado entrando desde el nordeste Pero impactó contra el museo procedente del sur ¿No estará insinuando que el meteorito disponía de elementos de navegación? ¿Era un ovni? Mi padre va a ponerse muy contento Esto es muy raro Alguien está ocultando algo Tampoco va a la tele Ni el teléfono Alguien ha estado jugando con la red eléctrica Mira ese culo Buena vista, tío Tráenos algo de beber Sí, largo Capullo Capullo Pasa de esos tíos ¿Quieres que te lleve a casa? Es el último lugar donde quiero estar Venga La noche es joven Oye Ando un poco justo de pasta Pero podríamos comernos unas hamburguesas en lis Eres muy bueno Lo sabes ¿Bueno? ¿Qué? Lo eres Gracias Pero Me hubiera gustado más irresistible Tranquilos Todo va bien, tíos No, no va bien Esos gilipollas se lo merecen Son unos capullos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cabeza? ¿Vale? ¿El terremoto no daño? Ah, no, no sé ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Cuidado! ¿Qué? ¿Han visto la noche de los muertos vivientes? No me gustan esas películas No, a mí tampoco Pero se parece mucho a esto ¡Frene! Jack ¿Qué ha pasado, cariño? Tranquila, cielo Ya estoy aquí Un momento, un momento ¿Has tomado algo? ¿Eh? ¿Qué demonios has hecho con mi hija? Te juro por Dios Que si le has dado hierba ¡Cabo contigo! Señora Bernadette No se va a creer lo que hemos visto ¿Papá? Sí, cariño, estoy aquí ¿Qué pasa? Detrás de ti ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Eres un magnífico ejemplar grande y peludo ¡Oh, Dios! Está bien Vamos a retroceder Retrocedamos Nada de movimientos bruscos No perdamos la calma Muy bien Eso es así Mírate, mírate No, 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 no No lo entienden Podría ser el descubrimiento científico del milenio ¡Lleves a los de aquí! ¡Lleves a los de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corred! ¡Corred, deprisa! ¡Tu padre se ha parado! ¡Tu padre se ha parado! ¡Señora Bernadette! ¿Qué está haciendo? ¡Corremos! ¡Seguid corriendo! ¡Corred! ¡Jack! ¡Jack! ¿Dónde estás? ¡Papá! ¡Arránchate, Skiddley! ¡Arránchate! ¡É! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Eh! 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 No, no. ¡Skirly! Papá, ¿d'on estáis? Ni una palabra más. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Volver al coche. Pero es una locura. Es una locura. No sé, me parece una opción razonable. Ese animal es enorme, así que... Ya basta. Venga, vamos, papá. Frank. Bien, vale, ¡vamos! Vamos, 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 de prisa. Corred, corred. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué estás tan nervioso? No me digas que no has notado eso. Eso nunca nos ha molestado. Vamos, antes de que tengamos que volver a la residencia. Por el amor de Dios, ¿qué es eso? ¡Enciende las luces! ¡Bien, chicos, subid al coche! ¡Frank, coja el cuerpo! ¿Qué? ¡Dese prisa, deseprisa! ¿Quiere ayudarme, por favor? Espere, espere, espere. Deje que lo haga yo, deje que lo haga yo. Bien, vamos. Uno, dos y tres. ¡Cómo pisa! Ya está. Lo llevaremos al depósito. ¿Tienen depósito, verdad? Sí, mi padre es muy amigo del director de Pompas Fúnebres. Empújale los pies. Eso no son los pies. ¡Apártese! Y la cabeza. Olvídela. ¿Seguro? ¡Conduzca! Muy bien. Muy bien. ¿En serio? Venga. Vamos. Los meteoritos no cambian de rumbo. ¿Ha venido del espacio exterior? ¿Lo ha inutilizado todo, menos las luces? ¿Alguien ha llamado a casa? Moe, el mono bailarín. Bien, es hora de pagar las facturas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Veamos, Fulton Terra 64. ¿Por qué no ponen los números donde puedan verse? ¡Feliz cumpleaños! ¡Suscríbete! ¿Alguien me ha robado la antena? ¿Monos? ¿Monos del espacio? ¿Se trata de una invasión? ¡Dios mío! ¡Es una invasión! ¿Demasiado protector? Mi padre también lo era. No lo soy lo suficiente. Siento lo de su compañero. Parecía un buen hombre. ¿Lo ha visto, verdad? ¿La regeneración? Sí, he estudiado todos los fósiles de esa cosa durante casi cinco años. Radiografías, tags, datación por radiocarbono. Podría decirle que fue lo último que comió. Pero ninguno de ellos, por lo menos que yo sepa, mostró una conducta así. Ya. Estaba comiendo. Necesita alimentarse. O sea que podemos matarlo. Pues buena suerte. Yo cojo a mi padre y me largo de aquí. Doctora Bernasi, tiene que entender la situación. Es muy fácil de entender. Anda suelto un monstruo enorme. Tenemos que abandonar la ciudad lo antes posible. Esa no es una opción. Es el tiempo que nos queda antes de que se inicie el proceso de destrucción. Cuando llegue a cero. Si no hemos encontrado la forma de controlar o destruir a esa criatura. Esta ciudad será borrada de la faz de la tierra. ¿Está usted asustándome? Tiene motivos para asustarse. ¿Por qué? Porque la actual administración considera que esta clase de amenazas... Digamos que no gustan a los votantes. Bromea, ¿verdad? ¿Le parece que bromeo? No. Soy la última línea de defensa. Y necesito su ayuda. No soy un héroe. Los héroes no nacen. Se hacen. Está bien. Está bien. Está bien. Si tenemos que matarlo, necesitaremos ayuda. Así que las llaves están puestas. ¿Qué me dices de eso, eh? Vamos a la ciudad. Buenas noches, señores. La patrulla espacial. ¿Van a decirme qué están haciendo? Una investigación de rutina. Eh... Eh, eh... 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 Es mi compañero. Bien. ¿Qué me he perdido? Ni una palabra. Deberíamos decírselo. Floyd, sabes que es demasiado grande para nosotros. Si saben algo, será mejor que lo digan. Síganos. Que le sigamos. Floyd, tú tienes la culpa de esto. Esto es bajo tu responsabilidad. ¿A quién le importa? ¿Qué es esto? El congelador. ¿Alguien quiere un polo? Como quieran. Lo que saborean es lo que huelen. Es mucho mejor que el formaldehido. Humor de científicos. Madre mía. Es una mano. Una mano muerta. La muerte es relativa. Lo que tardan en hacerse las palomitas. Un minuto más o menos. Esto es fascinante. Y al mismo tiempo aterrador. Intenta decirnos algo. ¿Pero qué? Llevo 30 años intentando averiguarlo. Volveremos a gobernar sobre el planeta. Preparaos para ser destruidos. Me gustaría examinar la mano. Puede resultar desagradable. Gracias. ¿Cómo la consiguió? Una donación. Vamos, pequeña. Ven aquí. Muy útil. Yo utilizo el listín telefónico. Parece que la historia se repite. Hay a lo que hay en el interior. Es lo mismo que en el mamut. Todo indica que la congelación no la mata. Solo entra en animación suspendida. Hace años que deberían haber informado. El gobierno hubiera buscado una solución. Seguro. Nosotros se lo decimos. Y ellos utilizan un término llamado dominio eminente. Y esto se convertiría en el área 52. Y nos dejarían sin orinal. Perdone, señorita. ¿Cómo explican el efecto zombi sin alma? Tal vez necesite la energía orgánica de su presa para mantener su existencia. Parece una misión de rescate. ¿Una misión de rescate? Cariño, eres un genio. Esta mañana he extraído esto del mamut. Déjeme verlo. Es una especie de transmisor GPS. Así fue como la esfera encontró el museo. ¿Quiere decir que es como un rastreador intergaláctico? Sí. Bueno, básicamente. Nos están impadiendo. Esto se parece demasiado a la guerra de los mundos. ¿Hablarás de la de 1953? Lo cierto es que estaba pensando en el remake. Alguien diría que a los ladrones de cuerpos, pero se parece más al terror, no tiene forma. Me refiero a la original. Esto es increíble. Mi hija se está convirtiendo en mi padre. Eso no es malo, Frank. Acabará apareciéndose a usted. Bien, digamos que podemos utilizar el transmisor para atraer hacia nosotros a la criatura. ¿Cómo congelamos a una bestia que mide 4 metros y pesa 17 toneladas? Podría ser. Podría ser. ¡Sí! ¡Dióxido de carbono! Apaga el fuego porque a medida que libera el gas, este se expande enfriando el aire que lo rodea y creando una película de hielo alrededor del cono por donde sale. ¿Hielo? Eso es bueno. ¡Sí! ¿Y dónde hay un extintor hígado? No, no, no. No tiene por qué ser dióxido de carbono. Hay otros productos químicos que producen el mismo efecto cuando se liberan en el aire, como el amonía. No, no, no. Eso sería demasiado tóxico. Necesitamos algo más parecido al dióxido de nitrógeno. ¿Nitrógeno liquidoso? El único sitio donde podría encontrar algo así sería la vieja fábrica. Hay productos químicos, no sé de qué tipo. Mi padre trabajaba allí y conoce esa fábrica como la palma de la mano. Lo siento, Floyd, no se ofenda. No me ofende. ¿A qué estamos esperando? Tenemos la kriptonita, así que vamos. ¡Sí! Es hora de rendir homenaje a nuestros antepasados. ¡A eso me refería! Eso no va a pasar. Si mi padre dice que funcionará, funcionará. Controlarlo no es una opción. Es la mejor opción que tenemos después de haber visto la mano del trasgo. El frío es su talón de Aquiles. Dado que el ente es alienígena, hay que iniciar otro protocolo. Señora, ¿está asustándome? No podemos arriesgarnos a que se escape. ¡Vamos a controlarla! ¡Dios! ¡Escúcheme! ¡Se lo ruego! Haya lo que haya en ese mamut, hay que investigarlo. Tiene un valor científico incalculable. No lo permitiré. A ver si lo entiende. No se trata de nosotros. No podemos decidirlo. ¿De quién está hablando? Creo que de ellos. ¿Puedo ser sincero? Siempre lo es. Lo sé. Disculpen. Ya les dije que el listing funcionaba de maravilla. Papá, ¿a dónde vas? Necesito un trago. Doctora Bernazi. No la he oído. Frank. Alguien podría decirle que se calle. Frank. Frank. Hola, Frank. Hola, Lucy. Batidos para todos. Menos para ella. Está castigada. De acuerdo. El tiempo no espera a nadie, Frank. Pues va a esperarme a mí. Está poniendo al mundo en peligro. ¿Yo lo pongo en peligro? A ver si dejamos algo claro. Y quiero que todos tengan muy clara cuál es exactamente la situación. Primera opción. Yo la ayudo a matar al mamut. Lo conseguimos y el gobierno no acaba con nosotros. Correcto. Correcto. Segunda opción. La ayudo. Fracasamos. Y dentro de... A ver cuánto queda. En menos de cinco horas y cincuenta y dos minutos, todos los habitantes de esta bonita ciudad han muerto. No me gusta la segunda. A mí tampoco. Hay más. Tercera opción. Vamos a buscar a mi padre. Celebramos el cumpleaños de mi hija y nos pasamos las últimas seis horas de nuestra existencia haciendo algo importante. Me apunto a eso. Gracias. No sería una buena decisión. Al menos sería mi decisión. Oiga, si aceptara hacer esto, matar al mamut... Quiero que mi familia sea evacuada de inmediato. Gracias, Lucy. No está en mis manos. Bien, en ese caso puede irse al infierno. Oiga, si no me ayuda, intentaré resolverlo yo. Una opción que sin duda reduce las probabilidades. ¿Estamos hablando del 10, del 15 por ciento? Frank. Necesito hablar con mi hija. Cariño. Ven aquí. Siéntate. Oye, hay algo que hace mucho tiempo que quiero decirte y creo que ya no puede esperar más. Supongo que por esto has llegado tarde hoy. Oh, oh, sí. Siento haberme comportado así. No tiene importancia. Tenías todo el derecho. Nunca estoy cuando me necesitas. me he estado ocultando oye, sé que las palabras no significan gran cosa pero quiero que sepas que que me siento muy orgulloso de ti y si tu madre viviera también lo estaría desde que mamá murió te he querido proteger demasiado pero si hay algo que he aprendido hoy es que eres fuerte igual que ella puede que más y por eso quiero darte esto como regalo de cumpleaños era de mamá si, se lo regalé cuando nos conocimos ya es hora de que lo lleves tú es tu cumpleaños dime que quieres que haga domina la tempestad amansa las olas mata a los tiburones ¿qué? es una cita de la Juana de Arco Vietnamita oh claro, claro que sí me alegro de haberte enviado a ese colegio bien, atención si no quieren ayudar les sugiero que se vayan dicen que no has vivido lo suficiente hasta que no has visto la cara de la muerte en ese caso viviré eternamente muy bien vamos a sacarte de aquí ¿papá? ¿papá? ¿qué haces aquí? ahí va el mono es un hombre vale tenemos a un mamut suelto poseído por alienígenas y si no lo detenemos el gobierno nos matará a todos eso tiene gracia está bien, está bien ¿hablas en serio? muy en serio no sé qué hacer ¿qué haría Patrick McNeil? dejaría que condujera Emma Peel todo tuyo no sé de qué va todo eso de Emma Peel y Patrick McNeil es evidente que nunca vio los Vengadores ¿a dónde han ido? no te preocupes sé a dónde vamos háblame de ese mamut puedes verlo tú mismo espera ¿qué? no queda gasolina ¿qué? Frank tenemos un problema ¿dónde está Jack? algo no va bien tenemos que volver ¿qué? que tenemos que volver muy bien vosotros quedaos aquí ¿vale? ¿vale? ¿qué? ¿verdad? ¿sí? ¿verdad? ¿verdad? Dios ¡ah! no Coge esto y estate atento. ¡No! ¡Ya está! Tengo miedo, Skirly. Mucho miedo. Incluso Emma tiene un mal día de vez en cuando. ¿Qué diablos? Buck necesita un riñón nuevo. No hay nada. Disculpadme. A ver ahora, hay un mamut suelto Tenemos que salvar al mundo Ese mental Gracias, Simon ¿Qué demonios creen que están haciendo? ¡Dejen la manguera! No, señora, le he dejado dinero más que suficiente Para arreglar la ventana Y para llenar el depósito de dos coches como este ¡Sube el coche! ¡Sube el coche! ¡Vamos, sube! Lo siento mucho, cariño Lo siento mucho Creo que le quería Pero nunca se lo dije Él lo sabía, cariño Lo sabía No vamos a rendirnos ¿Vale? Es lo que Skirley hubiera querido ¿Vale? ¿Va todo bien? Skirley... Domina la tempestad Él nos está viendo Oye No estoy seguro de que dé resultado Pero ¿qué te parecería coger nitrógeno de la fábrica de fertilizante Y reunirte con nosotros en la fundición? ¿Te has vuelto loco? Es posible ¿Qué te parece? ¿Estás conmigo? Escóndete bien y no te muevas, ¿de acuerdo? Sí Simon está en camino Eso espero Porque si esa cosa no desaparece Necesitaremos mucho nitrógeno Para devolverlo a la época glacial Caballeros Señora El estado de Luisiana necesita su ayuda Hacia atrás Y arriba Esto no detendrá el mamut Pero le empujará en la dirección que queremos Degradado de sheriff A payaso de rodeo En unas pocas horas Tranquilo Nadie se enterará Siempre está de tan buen humor Hoy es uno de mis días buenos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dios mío! ¡Corre! ¡Dios mío! ¡Aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Ayudadme! ¡Ayudadme! ¡Venga, deprisa! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Vienes aquí! ¡Cárguese a ese cabrón! ¡Vamos! Hijo de puta Dios santo Dios es para los domingos Hoy tenemos que rezar a Nair ¡Corra! ¡Corred! ¡No os paréis! ¡Corre! 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 Le importaría... Usted tiene el arma y todo eso, así que... Sí. Buena suerte. Tenga cuidado. Oh, mire, ahí están las válvulas. Ahí mismo controlan el vapor y la salida de aire para añadir catalizadores al acero que cuantifican la resistencia a la tensión. Papá, en cristiano. Ah, vale. Bien. Esencialmente cualquier cosa que entra en el sistema saldrá de la cámara, a menos que decidamos hallarla. ¿Te refieres al nitrógeno? Sí. Eso es todo lo que tenemos hasta que venga, Simon. Ya vendrá. ¿Seguro? Sí. Eres muy negativa. Muy bien. Solo tenemos que atraerlo. ¡Corre! ¡Vamos por aquí! ¡Presa! ¡Venga, vamos! Tenemos que darnos prisa. ¡Va a aplastarnos! ¡Los días se están cercando! ¿Dónde está su hija? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Estoy aquí, maldito cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saldía ahí, ¡Gracias! Espero que Salmon llegue pronto. ¡Lo sabía! ¡Vamos! La bestia está en la trampa, pero quiere salir. No tenemos tiempo. Me alegro de que se te ocurriera el plan B. Bien, señorita. Quiero que coja esto y conéctela ahí. Eso es. Cuando necesite el nitrógeno, le haré una señal. ¡Estoy preparada! ¿Cómo te va ahí abajo? Bien. Venga, vamos, empecemos. ¡Dele a la palanca! ¡Maldita sea! ¡La válvula está obturada! ¡Vaya a buscar a Salmon y larguémonos! ¡Quieto ahí! ¡No te acerques más! ¿Qué está pasando? Hay un problema con las válvulas de entrada. El precinto está roto. Tendré que abrirlas manualmente. Este lugar llegará a 100 bajo cero en un minuto. ¡Coge a Jack y largaos! ¡No te dejamos aquí, abuelo! ¡Venga, Jack, vámonos! ¡Marchaos! ¡No, no podemos dejarle! ¡Llévatela de aquí! ¡Vamos! ¡Papá, dile que lo deje! ¡Vámonos! ¡Marchaos! ¡Se acabó! ¡No podemos dejarle! ¡No podemos hacer nada por Salmon! ¡Démonos prisa! ¡No! ¡Papá! ¡Ténse prisa! ¡Papá! ¡Qué diodos! ¡Papá! 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 No, no, no. Está en estado de hibernación. Mantiene las constantes vitales. El Imperio Contraataca era una de sus películas preferidas. ¿Cuándo podremos sacarlo de ahí? No falta mucho para que dispongamos de esa tecnología. Yo diría que cuando Jack tenga su edad. Muy bien, verá, tengo algunos amigos que trabajan en el campo de la criogenia. Haré algunas llamadas. Les dejaré solos. Gracias. No te preocupes, Jack. Volverá. Siempre que permanezca congelado, el lente no podrá escapar. Entonces tendremos que asegurarnos, ¿no cree? ¿Qué me dice de los habernacidos? De él es el elefante. El Museo del Pleistoceno fue fundado en 1879 por el señor Armand Caborquia, cerca del Blackwater, Luisiana. Tenemos un oso polar de esa época. Señoras y señores, aquí tenemos el tesoro del Museo del Pleistoceno. ¿Es el mismo mamut que volvió a vivir? No deberías creer todo lo que leas en el semanario Mundo Espectacular. Pero sí, es el mismo mamut. A pesar de que vivieron en la época glaciar, los mamuts son parientes de los elefantes que conocéis. Este mamut era adolescente cuando murió. Podéis verlo porque su pelo aún no es muy largo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el mamut? Fin. ¿Fin? ¡Corten, corten, corten, corten! ¿Quién demonios ha cambiado la pistola Faser? ¡Corten, corten, corten, corten! ¡Corten, corten, corten! Con, corten, 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 corten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!